Hola amigos, esto es un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí al frente del Compu... Este es Compu Plaza La tienda roja es Compu Plaza El día de hoy vamos a ir a ver PC de segunda, tal vez como para oficina PC para personas que no tienen mucho presupuesto O para estudiantes que recién están empezando Con sus clases virtuales y todo este tema del home office Así que, quiero decirles que esta es una de las pocas tiendas que he visto Que tiene PC de segunda No he visto en las otras Así que nada, vamos a ver que tal Y vamos a ver los precios, papá Nos vemos Y esta más o menos, ¿cuánto está costando? Esta es 580 ¿580 soles? Si quieres una mejor, te puedo fijar también Corea y 5 de tercera generación 680, 4 de RAM, 590 Y esta cuesta 680 ¿Cuánto de RAM, no? Pero bueno Estas son más concretadas para oficina, ¿no? Claro, para oficina, para estudiantes, telepas ¿Y no tienes PC gamer de segunda, no? No venden de segunda, no bajen por ser No venden, ¿no? Algo que es posible, podría ser la Corea y 5 de cuarta O la Corea y 5 de cuarta generación Esta es acá ¿Y esta cuánto cuesta más o menos? Esta está 780 ¿780? Para juegos Lo necesario es Orto de RAM Y además, por ejemplo, Dota O el Fortnite Claro, claro Van a necesitar tarjeta de video Y un disco solo ¿Y ustedes ponen tarjeta de video? Sí, claro, te ayudamos a conseguirla en el segundo bloco Si, pero es una cuenta Ah, sí Es chiquitito, ¿no? Y acá, acá, ¿qué te viene? Corea y 3 Corea y 3 Con 4 de RAM, dijo el 3.20 ¿Y esto cuánto cuesta? 570 570 soles ¿Y por ejemplo, si esta es ICT, sexta? Esa está 1400 1400 Ah, mira, qué loco Ah, ya, ¿qué acaban? Las máquinas vienen en perfecto estado ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que allá En realidad no le dan mucho uso No se vi nuevas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos trabajan allá El tema de laic O sea, que es alquiler Y en Estados Unidos y en Canadá Ellos no trabajan como nosotros Si trabajamos 8, 10, 12 horas Ellos trabajan allá 4, 5 horas Y ya, se acabó Y en realidad son de banco Y en Canadá ya no le sacan tanto lancha Claro Ya, quedan en perfecto estado El disco no está testeado No tiene sectores dañados Sus partes son originales Su placa, todo ok Nada de su cuatación Nada Nada O sea, las peces prenden Sin problema Ok, todo prende Botea, ya está configurado en navíos Todo, todo ya listo Ah, que no saben, ¿no? ¿Qué estoy yo, mano? Básico Esta es una PC, ¿no? Completa Ah, sí Es una Y esta cuánto cuesta más o menos 1250 1250 Y 5 de cuarta Y 5 de cuarta Mira para Melita Fotos, fotos Estamos en la zona de las PC de segunda Si es que tú eres una persona que quiere comprar para su... Muchucha Una persona que quiera comprar para su oficina O para, por ejemplo, quieres abrir un call center O quieres una PC para clases virtuales Este es el lugar indicado porque las PC no pasan de mil soles Entonces, vas a tener buena garantía Y como pueden ver, acá todo está lleno de computadoras De segunda Y te dan medio año de garantía Entonces, por ese lado está bastante bueno Así que vamos a seguir cotizando Con la Pamela Hasta luego Hasta luego Y 3 de cuarta Te viene toda esa gente Este es un lugar más que todo para PC Para la gente que quiera comprar PC para oficina O, por ejemplo, para estudiar Si no tienes mucho presupuesto Yo creo que este es uno de los lugares, ¿no? PC de segunda 6 meses de garantía Y ahí hay unos señores que están que... Y estas PC tienen 6 meses de garantía, ¿no? Bueno gente, ahora estamos en mi casa Estoy en mi cuarto Estoy con un bigote sabroso Acá le tengo un par de cotizaciones Con respecto a las computadoras de segunda mano Que pude encontrar en Wilson En la galería Compu Plaza En la roja Eh, miren Por ejemplo Acá tengo una De la tienda CompuSystem Pusieron un Intel Core i3 de tercera generación Con 4 GB de RAM Y 500 GB de disco duro HP A 580 soles Solo la PCA O sea, solo la... Solo el gabinete Después me pusieron una Intel Eh... Core i5 de tercera generación Con 4 GB Con 4 GB de memoria RAM 500 GB de... 500 GB de... Eh... Memoria de disco mecánico De la marca HP 680 soles ¿Ya? Y por último me pusieron una Intel de... Una Intel i5 de cuarta generación Con 4 GB de RAM 500 GB... Con... 500 GB de... De almacenamiento de disco mecánico De la marca HP también 780 soles Después me pusieron en la tienda Chef Computer En la tienda Chef Me pusieron una HP I3 De tercera generación ¿No? Una velocidad de 3.2 Memoria RAM de 4 GB de R3 ¿No? O sea, puedes subirle, ¿ah? Incluso puedes meterle más RAM si quieres Eh... 500 GB de disco duro Un... Eh... Un SSD de 120 Y una tarjeta de video Intel, dice No... O sea, del mismo procesador de ser, ¿no? Eh... A 730 soles Y tengo una cotización acá Una HP I5 de sexta generación ¿No? Con 8 GB de RAM Y un TB de disco duro A 1050 soles Gente Estas PCs Son... Yo los voy a ser sincero Son PCs Como dice en el video Son PCs de segunda mano ¿Para qué público va dirigida a estas PCs? No son PCs para jugar O sea, tenganlo metido No son PCs para jugar Pero Lo que me dijeron Es que sí les pueden meter Tarjetas de video Hasta de 4 GB Pero de la 1030 O sea, 710 730 1030 Incluso Hasta 1030 podrían ponerle Y con esa tarjeta Pueden jugar Tranquilamente Dota Y Valorant Y ese tipo de juegos Pero estas PCs No están dedicadas Al público Al público gamer A la... A todo el mundo del gaming Estas PCs Van dedicadas A personas Que tienen empresas Por ejemplo Y que quieren comprar PCs Para call center Por ejemplo Si quieres armar un CAD Vas a estos lugares Y compras PC Tampo mayor Y compras varias Para tu negocio O para oficinas ¿Me entiendes? Para oficinas de otros motivos De otros rubros Por ejemplo O para personas Que simplemente Quieren tener una PC En su casa Que no sea de muy cara Que simplemente Quieren navegar Quieren ver Netflix O quieren simplemente Estudiar para el colegio Y cosas así Estas PCs Van dedicadas Para ustedes Para las personas Que no quieren gastar Más de mil soles Un poquito más En una PC Que simplemente La quieren para estudiar Algo básico O quieren ver Para ver correos Cosas así Son PCs Para más que todo Para gente Que quiere tener oficinas ¿De acuerdo? Hubo una tienda Que me pareció Bastante, bastante bien Tenía todo, todo, todo Bien ordenadito Las PCs bien ordenadas Y también Los precios estaban ahí 730 soles Y todo eso Está bastante bien Para hacer PCs De segunda La tienda la tienen Bastante, bastante Bien ordenada Y bastante limpia Se ve un lugar Donde puedes Tranquilamente ir a comprar Se ve muy confiable El lugar Simplemente Por como se ve la tienda La tienda se llama Mega Computer ¿De acuerdo? Y ellos me dieron Cotizaciones Por ejemplo De PCs De todo tipo Por ejemplo Una Core i5 De tercera generación Modelo del Optiplex Memoria RAM De 4 GB Disco duro De 320 A 650 soles Por ejemplo Acá tenemos otra Por ejemplo Una Core i5 HP Modelo Elite 6200 Segunda generación Memoria RAM De 4 GB Disco duro De 250 GB Tiene multigrabador Y el precio Sería de 580 soles O sea Esta tienda Tiene de todo Tipo de precios Tiene PCs De 500 soles Hasta de 1400 soles La PC La PC más barata Que pude ver Es la PC De 540 soles Esa es una PC Más barata Que es una Core i3 Del Modelo Optiplex 390 Segunda generación Memoria RAM De 4 GB Disco duro 250 GB Salida VGA Con HDMI Incluso Multigrabador Y el precio Sería de 540 soles Yo creo que estas PCs Si bien es cierto Gente Tienen que saber Que son PCs de segunda Entonces Cuando vayan a comprar Este tipo de PCs Tienen que saber Que las computadoras Están probadas Están funcionando bien En esta última tienda En la Vega En la Mega Computer En la tienda Mega Computer Dijeron que todas las PCs Estaban probadas Incluso antes de salir También las vuelven a probar Porque tienen que saber Que están funcionando bien También te dan 6 meses de garantía Eso es lo que he visto En todo Wilson En toda esa área Te dan 6 meses de garantía No he visto otro lugar Donde vendan computadoras Segundo Me imagino que le va a haber Otro lugar más metido Incluso donde vendan Sus PCs de segunda Y probablemente Un poco más barato O no lo sé Recuerden que son computadoras Ya un poco antiguas Que son computadoras Dedicadas a call center A oficinas O a gente que quiere Simplemente Estar tranquilo en su casa Y tener una computadora No necesitan Muchos requerimientos Pero nada De todas maneras En la descripción Y por acá les voy a dejar Los contactos Para que puedan ir a comprar O puedan ir a verlas De todas maneras Recuerden Siempre avisar Que van de mi parte Para que la gente sepa Que los videos se mueven Y recuerden chicos Que los precios Son variables Por el tema Del tipo de cambio Entonces Los precios están ahí Pueden subir Incluso también pueden bajar Así que nada gente Nos vemos Alana despide hija Despide a la gente Nos vemos Chau Chau ¡Gracias!